El fuerte y prolongado aguacero que cayó en Belmira provocó un caos en la vía, incomunicó al municipio por unas dos horas y estuvo a punto de quitarle la vida a don Fabio y a su hijo, pues el río lo cercó y tuvieron que esperar casi tres horas para ser rescatados de una muerte segura. Ah, estábamos ordeñando cuando menos pesado se vino el naborrasca de agua y nos encerró en la mitad, por lado y lado de la manga y nos tuvimos que quedar allá. En el río de Antioqueño las lluvias también pusieron en riesgo a los habitantes. Las inundaciones causadas por más de seis horas de lluvias afectaron a Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbo, los cuatro municipios que conforman el eje bananero. Uno de los sectores más afectados fue el corregimiento El Reposo de Apartado, donde año tras año se presenta el desbordamiento del río Vijagual. Los vecinos ayudándome, pero cuando la casa se cayó, pues uno se queda como en show, no sabe ni qué decir. Los organismos de socorro todavía no tienen un balance detallado de las afectaciones por invierno en Urabá.